Música Y bueno, ¿ya estás grabando ya? Si, ya estoy ya Así que Así que empecemos Y bueno, vamos a entrar aquí Tú tienes que hacer el reclame ¿Ya estás grabando? Si Di algo Bueno, hemos llegado al sitio de los amantes Bórralo Bórralo Arruinó todo el video Ya, pero bórralo No No No, porque eso va a quedar ahí de evidencia No, voy a tirar acá el puente, voy a tirar acá el puente, voy a tirar acá el puente No, este es el parque de visita A ver, voy a mirarlo por este lado La media dobladita Mira, es que no te podes tirar de aquí porque voy a caer en la tierra y no en el agua Es repulento, mira Sí Voy a tirar acá el puente de San Pedro Entonces Mira un salseñón Sí Le decían medio así Así como Con la Con la Con este mola Aquí Voy a hacer que me pongo el mola así para apoyarle más la cara Y que tiene tu Que tiene tu carita linda ¿La Ruta? Sí ¡Qué lindo este parque! Este parece un puente levadizo, si, levadizo, mira esta cuestión la hicieron especialmente para hacer el Titanic, callate, yo creo que para los suicidios, yo creo que es para que la gente se tire y caiga en el agua, no hicieron especialmente para eso, hola picho picho Pichu ¿Dónde pasamos? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Ahora lo pasamos? Sí. ¿Por allá se va? Ya vamos para allá, bajamos por ahí, veamos lo quebrado que esté. Lo que está utilizado. Sí. Hay una bajada. Ahí es donde andábamos la otra vez. Sí. Ah, pero no está. ¿Está bajando? No. Sí. Sí. Lo estoy pasando aquí. Aquí está el muro. Sí. Repulento aquí abajito, oye. Sí. Ahí se ve el puente repulento. Aquí se ve bacán para los pescados. Sí. Se ve bacán para los pescados porque hay agua. Exacto. Para venir a pescar. Ah, sí, para venir a pescar. Sí. 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 Vamos a pasar por la orilla. y mis zapatillas a la historia pero si de aquí no, no está sucio, está por lentito ¿para qué paráis? ¿por qué no avanzaste? pero que vamos por el río, o sea, por esa parte parece que no hay más para allá deja de averiguar ahora sí que se me caigo, me voy con todo el agua ya pasé, hay pasada acá, ven nomás, pasa por acá, a la orillita apura aquí vienen las retadoras pasando ¿viste? mira, esa pasa para acá ¿pasando por la orillita? ¿pasando por la orilla de Río Rago? sí, no, este no es Río Rago no te olvides, el título, ¿cómo se llama esto? la cuarta centenario esa, la cuarta centenario tampoco es la quinta tampoco es la quinta se me cae el pantalón no pura pampa por ahí está el puentecito uy qué pulenta es la agüita, mira no hay pescadito, vos si no trajiste nada oye, si en el peligro está la evidencia del peligro qué evidencia si aquí no hay peligro, o sea, hay peligro de que te saquen la... la controlilla y el agua vamos a estar debajito del puente ese pasar hablando de evidencia un plastiquito, un plastiquito creo que aquí sí que hay que pasar con cuidado, porque está refaloso a lo mejor y justo hay agua oye, pero aquí quedamos abajo, nos quedamos afuera, vos tenés que subamos ahí ya mira, repulento mira, repulento mira, repulento mira, repulento bacst rates Sí. Una lata ahí. Uy, se me cae el tolón. Yo casi que se me cae por el celular donde es demasiado grande. No, no, no.